El mundo paró de dar su vuelta Cuando te vi Sentí que ya eras mía La luna le avisaba a las estrellas Que conocí Por fin lo que les pedía No he visto frase, no he leído Una poesía que te describa Y en el cielo no ha un rayo de sol Que brilla como me ilumina Oh, 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 oh Es lo que dice el corazón Oh, 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 oh Yo solo quiero tu amor Oh, 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 oh Olvidemos el proceso y bésame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras Olvidemos el proceso y bésame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras Lo dice el corazón No he visto frase, no he leído Una poesía que te describa Y en el cielo no ha un rayo de sol Que brilla como me ilumina Oh, 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 oh Es lo que dice mi corazón Oh, 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 oh Yo solo quiero tu amor Olvidemos el proceso y bésame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras de mí Olvidemos el proceso y bésame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras Lo dice el corazón Es lo que dice mi corazón Oh, 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 oh Olvidemos el proceso y bésame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras de mí Olvidemos el proceso y bésame ahora Dime que este es el momento en que te enamoras de mí Oh, 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 oh Es lo que dice el corazón Oh, 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 oh Yo solo quiero tu amor Oh, 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 oh ¡Gracias!